Hola. Hola Fer. Hola Pedro. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Qué bueno, qué bueno. Les estaba contando a nuestros brothers que se están uniendo en estos momentos que vamos a estar un rato muy chévere contigo en un masterclass hablando de storytelling, de la situación actual. Entonces, pues bueno. Hola Fer, por acá estamos saludando. Hola, hola. ¿Cómo van todos? Pedro es un experto en storytelling, es nuestro director de contenido. Pues bueno, quién más que él que nos cuente un poco de su experiencia. Si quieres pues vamos contando así de manera breve para la gente que nos conoce y ya pues entramos en materia. Dale, buenísimo. Bueno, primero agradecido de estar acá, de tener este espacio y este momento para poder compartir, sobre todo en momentos como el que vivimos todos ahora. Estar acá, primero es eso de agradecimiento, una gran responsabilidad también, poder compartir ideas sobre todo. Y sí, quiero decirles a todos nuestros amigos que se están conectando, todos nuestros brothers, que lo que queremos acá es compartir ideas. Sí, o sea, muchos puntos de vista que en muchos casos expondré serán puntos de vista personales. Obviamente analizaremos un poquito en esta hora de conversación, estaremos analizando un poco lo que está sucediendo hoy en día como en nuestro contexto, no solo regional, o sabes, o lo más local, como nuestra comunidad directa, sino cómo está afectando esto a las ciudades, a países y hasta llegar al mundo entero. Hacer como un pequeño recorrido en ese sentido, pero sí tratar de tocar todos los espacios donde el storytelling evidentemente es importante, que es prácticamente en todas las etapas de nuestra vida, ¿no? Entonces, hacer un recorrido como rapidito por esa, en esa historia, hablando del storytelling y cómo cobra importancia ahora en este momento. Y bueno, también les digo a todos los que se van conectando y amigos que se queden que al final vamos a tener algunas buenas noticias también, no todo es tan negativo realmente como se pinta, dependiendo de cómo lo asumamos, ¿no? Entonces, y ojo, esto también lo digo con mucha responsabilidad, no conocemos y se nos hace imposible ponernos en los zapatos de todo el mundo, porque vamos a estar claros, nadie está viviendo esta situación de la misma manera. O sea, cada quien tiene, así como tiene un mundo en su cabeza, está viviendo este tema de las cuarentenas en todo el mundo de una forma diferente, ¿no? Y a cada quien lo está afectando y lo está cambiando, porque definitivamente esto llegó para cambiarnos, nos está cambiando de manera diferente. Entonces, por eso digo que lo de generalizar de ahora en adelante tiene que ser algo también de bastante cuidado, si bien seguimos siendo muchas personas que estaremos de acuerdo en muchos pensamientos y acciones. Igual yo creo que esto es una época o un inicio donde lo individual visto dentro de un conjunto es donde cobra importancia. Siento que ahí es donde va a estar el verdadero reto de todos nosotros. Hello, hello, saludo a Germán José que se conecte y nos saluda por allí. Entonces, bueno, Pedro, si quieres entremos en materia, o sea, bueno, que ya entramos, pero explicando un poco, contándoles un poco a nuestros bros, ¿quién eres? Bueno, yo... Un poco más de esa experiencia, así como resumida, como ¿quién es Pedro en el storytelling? Por suerte, bueno, veo que hay muchos amigos conectándose y saludando y estando acá y me encanta porque incluso este espacio me ayuda a reconectarme con gente con la que tengo un montón de tiempo que no hacemos intercambios y eso está chévere, como te digo. Bueno, Pedro González, publicista de profesión, pero venezolano, ya viviendo acá en Colombia cuatro años, desarrollándome obviamente en el área creativa sobre todo y vengo más del mundo audiovisual. O sea, sí crecí en Venezuela trabajando en los principales canales de televisión de señal abierta, o sea, Venevisión, Radio Caracas, Televen, trabajando, o sea, empezando mi carrera muy junior allí y luego sí terminé, o sea, desarrollé mucho más mi carrera en la parte de televisión por cable y prácticamente he trabajado para todas las cadenas de televisión por cable por suerte y de verdad con mucho orgullo y honor, lo puedo decir, para prácticamente todas las cadenas de televisión por cable de Latinoamérica. Siempre en ese lado de generación de comunicación, campañas, un poco hacia ese lado, más el lado creativo de comunicaciones. Ok. Bueno, vamos a hacerte una pregunta acá. Sé que mucha gente sabe, todos, muchos bros saben qué es el storytelling, seguramente, o muchos tampoco lo saben. Pero pues, me gustaría hacerte la pregunta como la típica pregunta de diccionario. Si pudieras definir qué es el storytelling, ¿cómo lo definirías? Sí, bueno, si nos vamos a la descripción, justamente la descripción del diccionario, el storytelling es, y así literalmente el arte de contar historias, ¿no? El storytelling es, obviamente, una de esas etiquetas que le ponemos, que estábamos acostumbrados o estamos acostumbrados a ponerle a todo para que suene más cool o la gente, las presentaciones se vea más bonito, tenga más interés y se vea como algo súper genial. Pero sí es genial que todos nos venimos comunicando y todos hemos sido storytellers. Y yo creo que desde que el humano es humano, ¿no? O sea, si vamos a la época de las cavernas y vemos todos esos hallazgos que hemos hecho miles, miles y miles de años después, viendo esos dibujos que hacían en rocas y todo eso, eso era una necesidad y una manera de hacer storytelling, porque era siempre una necesidad de comunicarse. De ahí parte el storytelling. El storytelling parte de una necesidad. Y por eso el storytelling está asociado mucho más a los momentos de crisis, ¿no? Y a momentos como los que estamos viviendo ahora, porque nos obliga o nos lleva a reformular la manera en la que nosotros estamos conectando y estamos comunicando, no solamente lo que necesitamos, sino también los deseos que tenemos, las cosas que se nos ocurren, nuestras ideas, nuestros conceptos. Es un poco eso, ¿no? ¿Y cuántos tipos de storytelling hay? ¿Cuántos existen? Bueno, derivando un poco esto, podemos hablar obviamente de storytelling personal, que eso parte de ti, de quién eres tú. Y partiendo de que todo comunica, o sea, porque al final todo lo que hacemos, todo lo que somos comunica, o sea, el cómo me visto, el qué tipo de accesorios uso, cómo me corto el pelo, cómo hablo, incluso el tema de los acentos. Todo eso te va dando ciertas características y una característica también que llamo yo que es la verdadera unidad, ¿no? O sea, el decir que eres una persona única. Y sí lo eres, no solamente porque tengas una huella dactilar diferente al resto, sino que en términos de pensamientos también somos capaces de diferenciarnos y cada quien tener ideas diferentes, pero con la ventaja de que por poder comunicarnos y poder hacer historias, poder llegar a acuerdos y construir, ¿no? Y siento eso, o sea, por ejemplo, si aplicamos, por ejemplo, los tipos de storytelling, que podemos hablar ese, el personal, lo podemos llevar a un tema de storytelling de marca, lo podemos llevar a storytelling ya de emprendimiento, que no necesariamente se maneja igual a un producto, ¿sabes? Quizás de consumo masivo, o sea, todo depende obviamente del área donde estés, se le puede dar un, o sea, es como una pincelada, evidentemente, al storytelling porque al final es la manera como tú te vas a comunicar. Ok, Pedro. Bueno, y no podemos ignorar definitivamente, como estamos hablando al inicio, el contexto actual. O sea, esta situación somos, somos uno, antes de la pandemia, ahora somos otra cosa totalmente diferente, nos estamos reinventando. Creo que, si, o, esta es la verdadera era de la creatividad. Yo creo que lo escuché hace poco y no lo han podido describir mejor, porque todos nos estamos reinventando completamente. Ajá. Claro, en el sitio afín. Y en ese punto, Mabel, que tocas y cómo llevar esto a la situación actual, en ese, si seguimos hablando de los tipos de storytelling, concentremos en un momento, en cómo ha sucedido, cómo nos hemos ido enterando de que vienen pasando todas estas cosas con coronavirus, o sea, seamos muy puntuales. Esa es la gran crisis que enfrentamos en este momento y lo enfrenta la humanidad. O sea, lo importante de este momento es saber que nadie, nadie, nadie planificó esto. Que puedan hablar de que Nostradamus lo dijo hace no sé cuántos años y empiecen a salir astrólogos, profetas y a decir, es que yo lo dije en diciembre, yo lo dije hace dos días, hace 18 horas, no importa. A todos nos estalló en la cara. Lo que sea, nadie, nadie se esperaba, o sea, el momento en el que estamos, el momento que estamos viviendo. Nadie estaba preparado para eso. A todos nos estalló en la cara completa. Exactamente. Y lo estamos viendo justamente en cómo cada instancia está creando su propio storytelling ante esta pandemia y ante este enemigo invisible que al final todos de alguna u otra manera tenemos que enfrentar. Tenemos que ser eso sí muy responsables, como te digo, en la comunicación que vemos acá, pero sí podemos hacer un análisis de lo que está ocurriendo. Si lo llevamos al análisis de lo que ocurre en nuestra comunidad, basta solamente con observar el comportamiento de nuestros vecinos, el cómo eso ha afectado, por ejemplo, a los vigilantes de porterías, a las personas que limpian y hacen el aseo en tu edificio, o las que te ayudan a hacer servicios en casa, que ya tampoco pueden trabajar y moverse. O sea, hay muchos niveles en este momento de historias pasando al mismo tiempo y hay mucha gente buscando información desesperadamente para tratar de entender en una primera instancia qué es lo que sucede y en una segunda saber hacia dónde poder moverse, ¿no? O sea, para saber qué, o sea, cómo reaccionar ante todo esto. Vi hace unas, o sea, y otra de las cosas que quiero, que quería hablar aquí con toda la gente que nos acompaña, es que yo les quiero, o sea, hablar un poco acá de storytelling, pero les voy a dejar unos ejemplos que se los voy a ir posteando luego acá en las historias, en mis historias de Instagram, para que vayan viendo, son prácticamente todas son ejemplos de posteos en Instagram que un poco reflejan todo lo que vamos a hablar y hemos estado hablando hasta ahora también del storytelling, ¿no? Un poco para aplicar eso en ejemplos visuales, ¿no? O sea, toda nuestra conversación. Y, por ejemplo, vi una, hay una publicación que hizo una cuenta que se llama psicoemocional, o sea, que es una persona que está dedicada en este momento a ofrecer ciertas ayudas psicológicas y, bueno, da algunos datos y tips a personas que, por cierto, cuando vemos ahora los buscadores en Google y todo esto, los buscadores, o sea, lo que más está buscando la gente en todo el planeta está relacionado al mindfulness, o sea, al cómo la gente está buscando un bienestar propio, individual, el saber cómo puedo mejorar yo ante esta situación, cómo me puedo centrar, cómo puedo meditar, cómo puedo hacer un montón de cosas. Entonces, en esa onda, exactamente, en esa onda y estando nosotros en este desarrollo, si nosotros hacemos la descripción de cómo se ha dado el tema del coronavirus, esta cuenta que te digo, psicoemocional, hizo una publicación muy buena donde presenta la curva, ¿no?, de cómo hemos ido nosotros, nos hemos ido enterando de lo que va sucediendo, ¿no? Entonces, lo primero ellos lo llaman la llamada, que es diciendo como, bueno, cuando nos enteramos el año pasado que es que apareció un virus nuevo en China. Apareció el nuevo virus en China, la reacción del mundo entero, cuando hay una noticia como esa, es otra vez los chinos, eso seguro que llegó un loco, pues un chino loco y se comió una cucaracha, algo se comió, el virus, y entonces así, y ahora se propaga, y generalmente el mundo estaba acostumbrado a que esos errores venían un poco así, y se quedaban ahí, ¿no? Y lejos, además, o sea, nunca salió. Mucha gente, antes de esto que nos está pasando, estuvo realmente enterada de que en esos varios accidentes que hubo anteriormente, de algunos virus así, que no entremos en materia de que sí, de dónde vienen o de dónde no, eso ya no es lo que nos corresponde, pero sí, o sea, mucha gente no se había enterado que China sí tuvo que aplicar en ciertas ocasiones los lockdowns de ciudades enteras, para evitar justamente la propagación de un virus, ¿no? Eso no era del conocimiento global, hoy en día la gente empieza a enterarse un poco más de que esas cosas sí habían sucedido, pero se habían controlado de una manera diferente, y que evidentemente los virus tenían capacidades diferentes en términos de tiempos de contagio, o las personas cuando presentan o no presentan los síntomas, o todo esto, ¿no? Que ya los médicos son los encargados de, y científicos, encargados de decir cómo funciona eso. Es muy importante eso. Luego viene la negación, cuando nos enteramos, no, eso aquí no nos va a pasar. Eso aquí no nos va a pasar. Eso está lejos. Sí, eso está muy lejos, o sea, es mejor ignorarlo, decir eso es un problema de los chinos, literalmente, y eso pasaba antes, es como, no, eso está allá. Y está al otro lado del mundo, no me va a afectar. Claro, cuando empezamos a ver que sí, que esto ya es un tema mucho más real, y que se está moviendo más rápido de lo normal, que ya hay alertas, que los chinos levantan la mano y dicen como, hey, ya el cuento no se nos hace familiar. ¿Por qué? Porque ya los chinos levantaron la mano y dijeron, no estamos dominando esto. Y yo creo que un punto de quiebre fue cuando salen en las noticias este tema de que los chinos están construyendo un hospital en 10 días para atacar el tema del virus. Cuando tú escuchas algo así, lo menos que se te puede ocurrir decir es, ah, wow, menos mal, los chinos están haciendo eso en 10 días y nos vamos a saludar todo. No, es al contrario. O sea, tú dices, ya va, si los chinos están haciendo eso, es porque lo que está suelto no es normal, no es una gripecita, ¿entiendes? Entonces, hay que empezar a verlo de una manera diferente. Sí, no hay que quedar en el pánico. Hay un video también muy bueno que les voy a dejar por allí, que habla justamente del virus F. F, es un video que está en inglés, pero es el virus, el virus, F virus se llama, que es el fear, o sea, lo que ellos llaman el fear, el miedo. O sea, dicen que el peor virus que nos puede atacar y yo no estoy de acuerdo con ese concepto. Es el miedo, ¿no? Y es lo que quieren vender también mucho y esa es la responsabilidad. Y ahí es la responsabilidad que tenemos todos a la hora de crear historias justamente en estos momentos. Y bueno, justamente cuando ya viene esa parte del miedo, que ahí es donde empiezas a paralizarte, a hacerle caso a todo lo que está apareciendo en absolutamente todos lados, o sea, la prensa que está todo el tiempo buscando ratings, o sea, si tú buscas hoy los números, ¿cómo ha elevado los números CNN en español, por ejemplo, para Latinoamérica? Ha aumentado sus números en más de un 150% de rating diario. O sea, es una locura. Y evidentemente, ¿por qué? Porque la gente lo que está buscando es información. Pero a pesar de que está buscando información, los medios no necesariamente van a ser siempre la información más fiel. Porque sí, ellos a lo mejor te van a decir, hey, para cualquier cosa, infórmense con la Asociación Mundial de la Salud. Ok, pero al final ellos rellenan un espacio de un noticiero de tres horas con noticias que, wow, o sea, de verdad, yo analizando, porque evidentemente es parte de mi trabajo, me toca hacerlo, analizando las cosas que se están diciendo desde el storytelling político, que tiene un fin, evidentemente. Y si vamos rapidito a un ejemplo local, lo podemos ver en cómo ha sido la relación ante todo este tema de pandemia entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional. donde la alcaldesa, que la respeto mucho, me parece que ha tenido muy buenas ideas y cosas que ha traído a la mesa a tiempo, pero sí creo que la forma de su storytelling y de su comunicación puede generar confusiones y puede generar en la gente, ojo, o sea, estoy hablando no de su entorno, porque quizás ellos muy claramente saben qué quieren hacer, pero cuando comunican hacia afuera, que es realmente de lo que ellos son responsables, la gente lo puede interpretar de una manera diferente, y fíjate que ya en varias ocasiones, cuando esto ha ocurrido, que sale la alcaldesa a decir algo, pero el presidente había dicho otra cosa, y después al final es que dicen, no, es que sí estábamos de acuerdo, o sea, todo el mundo está en vilo, entonces ya no sabes que, bueno, pero le hago caso a la alcaldesa, pero sí, a mí me parece que la alcaldesa tiene razón, pero ya va, no estamos escuchando que el Gobierno también está diciendo que hay que estar en acuerdo, y ahí es donde tú dices como, ya va, alguien tiene que tomar las riendas desde el lado político y gubernamental, y asumir que esto es una tarea de todos, de todos los colombianos, de todas las personas que estamos acá, y de todo el planeta, ya cada quien a su nivel, evidentemente, pero acá es eso, y es un gran ejemplo, de lo primero que tenemos que hacer es pensar en quién y a quién nos vamos a dirigir, o sea, hoy el storytelling es lo que nos está pidiendo, o sea, y la gente, la audiencia, lo que nos está pidiendo a gritos es que volvamos a lo básico, el encierro, de hecho, por el que estamos pasando todos en este momento, nos invitas a eso, de una manera natural, es a decir, señores, hagan esta pausa y revisemos, revisemos cómo lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, y pensemos cómo podemos contribuir hacia afuera, y en cierto modo hacia ese lado es donde se tiene que mover el storytelling en este instante, o sea, ya a partir de ahora, moverse allí y evidentemente a futuro empezar a construir sobre esas nuevas bases, unas bases donde todo el mundo realmente importe, y no estoy diciendo que es que si todos tienen que ser ricos o todos tienen que ser pobres o millones, no, no hablemos de clases, no hablemos de eso, no se trata de eso, no se trata de si la economía va a ser más fuerte o va a ser más débil en un país o en el otro, se trata de poder unirse, de poder crear, o sea, conceptos, historias, cosas que nos unan, para poder contarlas juntos, y no seguir en este tema de contar por separado, ¿no? Por eso es muy importante, como le digo, volver a la base, al qué, a quién, importantísimo saber de ese quién hasta el contexto en el que está ese quién, que es nuestra audiencia, el qué, qué le voy a decir, cómo se lo voy a decir, y el por qué se lo quiero decir, ¿no? O sea, hay que pensar muy bien en eso, y no caer en errores, porque hoy, por ejemplo, podemos caer muy fácil en un error de querer aprovechar la oportunidad que se está dando, donde hay muchas personas en audiencias, en medios críticos, con audiencias muy altas, a dar un mensaje que quizás no se entienda, como queremos que se entienda, ¿no? Que en vez de ser una oportunidad, uno termina siendo un oportunista, o termina siendo visto como un oportunista, eso hay que cuidarlo muchísimo, y lo tienen que cuidar sobre todo las marcas, ¿no? Y fíjate, tanto es así que, qué es lo que le está pasando a los famosos hoy en día como influencers, ¿no? Y estoy hablando de famosos actores, la crítica es muy grande, o sea, y es muy grande, es porque, y por ahí, fíjate que Carlos dice, es un momento para encontrarnos, y es exactamente eso, es el momento de unir nuestros, nuestras habilidades, este, para construir juntos, y fíjate, poniéndote el ejemplo que te iba a dar de la, de estas estrellas, este, que están recibiendo, o sea, la gente los está abandonando, ya no los está siguiendo en redes sociales, o los están, les están escribiendo cosas que realmente no son muy positivas, porque al final, o sea, sí, la gente está viviendo su, su, su cuarentena, cada quien de la manera que lo pueda vivir, y que lo quiera vivir, unos muestran sus rutinas de ejercicio, los otros están, o sea, están haciendo, o sea, yo tengo un gran amigo, este, Leo, que es caricaturista, él es dibujante, y él está haciendo en vivos todos los días, en, en IG, este, enseñándole a la gente técnicas para, para dibujar, o sea, cada quien está aportando, desde donde está, lo que siente que puede dar, y es, yo creo que no hay mejor storytelling en este momento que ese, donde nos estamos abriendo, y siendo nosotros mismos en un principio, haciendo lo que nos apasiona, desde, desde el rincón más chiquito, que podemos tener, en nuestra casa, porque dicen, bueno, nos están encerrando, y al final, no, no nos están encerrando, nos están diciendo, es, hey, wey, pausa, o sea, vamos a pararnos todos, sí, es un tema complicado, es un tema delicado, porque hay mucha gente que está muriendo, ojo, y, y es el momento, donde el storytelling, tiene que hablar, y en, y esto es un consejo, sobre todo, para las personas que tienen agencias, que tienen pequeñas, o sea, negocios propios, emprendimientos, incluso las marcas, y marcas personales también, marcas personales, pero sobre todo, a ese nivel, porque bueno, en nuestra comunicación personal, si hay cosas que son diferentes, pero a ese nivel, es muy importante, empezar a comunicar, desde la resiliencia, desde la capacidad, que todos podemos tener, de ver de este momento, que creo que es el peor de todos, lo positivo, lo bueno, la verdadera oportunidad, que tenemos, y, y en un principio, no lo veamos como toda la humanidad, tenemos, o sea, esta oportunidad, no, la oportunidad que tengo yo, primero quiero yo, ver cuál es mi oportunidad, y cuando ya la tenga clara, y sepa exactamente, qué puedo hacer, o cuántas cosas puedo aportar, ahí sí empezar a decir, ok, cómo llevo yo esto al resto, a que esto aporte, ayude, me ayude a crecer, y lo que yo haga, ayude a crecer, a más personas, o sea, yo siento que hacia allá, es hacia donde se tiene que mover, mucho esto, o sea, desde la resiliencia, y obviamente, este, hacia la empatía, ¿no? O sea, al yo conectar contigo, pero de una manera real, si ya veníamos en esa época, porque lo, lo bueno es que, como este, como nuestro coronavirus, nos está marcando en la vida, un antes y un después, literal, ya nadie, ya nadie puede decir, ah, un antes y un después, y un antes y un después, no, no, esto sí es un antes y un después, porque lo estamos viviendo, no lo estamos leyendo en un libro de historia, este, este es el antes y el después de nuestra generación, de los que estamos vivos hoy, de los que sí vamos a contar esta historia. Seremos la generación de los que sobrevivimos al coronavirus, los que sobrevivamos, Fue nada trágico, pero así es. Sí, o sea, es así, pero, pero al final, o sea, como te digo, yo, o sea, dentro de lo, de lo malo, porque si es malo, o sea, todos, todos, en este momento, tenemos miedo, y es normal tener miedo, lo que no, lo que siento es que el miedo, lo que no, lo que no podemos dejar, es que el miedo no, se apodere de nosotros, en ninguna circunstancia, y por ejemplo, este, a estos famosos que, que están mostrando su encierro, en sus casas, que ojo, está bien, porque es lo que les toca hacer, pero yo quiero, o sea, un poco lo que se está percibiendo de ella, es que, pero yo quiero seguir estando en, sabes, como en la palestra, ¿no? Bajo, bajo la luz, bajo la luz de la, del, del, del escenario, y que la gente me siga, me siga viendo, y siga viendo lo que estoy haciendo, entonces sale Madonna cantando en su supercasa, sale Jokovic jugando tenis, y pone de malla sus, sus muebles Luis XV, este, sale el otro practicando en un jardín inmenso, ah, bueno, voy a calentar aquí porque es que ya no puedo ir a jugar, o sea, la gente se está cansando de eso, y en un momento como este, que es tan crítico, donde sabemos que hay gente en la calle que ni siquiera puede comer, que no sabemos, o sea, que, que no tiene refugio, que, 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 donde están diciendo hay que encerrarse, y no tienen dónde, o sea, hay gente que está viviendo eso, entonces, hay mucha gente en las redes también ya diciendo, ay, no, no queremos más esto, y quizás también estemos analizando, Playground hizo, hizo una, una publicación también, creo que fue hoy, este, que habla un poco de eso, y me parece que está genial, o sea, lo, lo que comentan un poco, porque hablan justamente de que, será, será que empezamos a cambiar un poco esa visión, y, 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 hacer ídolos a los que realmente deben ser ídolos, que son las personas que están atendiendo a miles, a miles, y a miles, que están llegando a los hospitales, y, y, y sabes, y ya no se dan abasto, no duermen, o sea, ya ni siquiera los turnos bastan, en cuanto a los médicos y enfermeros para todo esto, entonces, ahí es donde, donde siento que está la gran importancia de todos nosotros, o sea, desde las redes, desde lo que hacemos personalmente, desde nuestros trabajos, nuestras habilidades, desde lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido, o sea, qué podemos aportar y hacia dónde, y ser responsables, ¿no? Porque esto se tiene que reconstruir al final, esto se tiene, se tiene que mover nuevamente. Así es, aquí nos dicen que es momento de dejar el ego y el apego. Sí, importante. De todo lo que sobra, de lo no indispensable, totalmente de acuerdo. Y pues digamos que aquí teníamos una pregunta para ti, Pedro, pues que parte ya nos las has respondido, pero pues igual la quiero hacer, porque también me la han hecho mucho. Ajá. Y es desde el storytelling como podemos contribuir a esto, si bien pues con todo, todo un poco lo que nos has dicho, pero de manera yo creo que más técnica, desde el storytelling, más, Sí, bueno, más decoración del storytelling como cada uno, o sea, digamos que listo, muchos somos marca personal, muchos simplemente son un canal de comunicación, porque esto nos lleva a que todos seamos un canal, y allí la responsabilidad que resaltamos tanto. Exacto. Pero cómo puedo contribuir desde el storytelling como tal, ya en sí, a esto, o sea, como publicista, como comunicador, como diseñador, como fotógrafo, como todas las personas que estamos como de mercadeo, como porque esto nos hace reinventarnos absolutamente a todos, pero la responsabilidad, creo que sí, pesa un poco más en nosotros los comunicadores, y las personas que están en frente, pues como de, bueno, o sea, sí, o sea, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que sí, obviamente todos vamos a ser responsables, y todos somos responsables ahora más que nunca, de hacer que todo, que todo esto vuelva otra vez a la normalidad, que la normalidad ya no es lo que nosotros conocemos como normalidad, o sea, lo que es normal, después de esto ya no es la normalidad, exacto, ya ni siquiera sabemos, ya ni siquiera, o sea, hasta de eso nos tenemos que olvidar, o sea, es que ese es el tema, ahora sí, había muchas teorías budistas, de religiosas, o ancestrales, energéticas, como las queramos llamar, y cada quien como la viva, que decían un poco de eso, que lo que el ser humano lo que tenía que hacer era desaprender, para poder avanzar, y creo que como no internalizamos nunca eso, no internalizamos la mano, yo también digo como, ajá, sí, pero de qué estamos hablando, porque es difícil entender, ¿no? O sea, y cuando llega un momento como este, donde ya o sí o sí te tienes que encerrar, donde ya no tienes nada que buscar afuera, donde hay mucha gente que está perdiendo su trabajo, está perdiendo su empleo, que está obligado a estar ahora en su casa, cuando estaba acostumbrado a salir todos los días a una oficina, y que a muchos se les paró el ingreso también, y que hay gente que sigue, que sigue trabajando, y que tuvo que cambiar esa rutina, este, todo eso, todo eso te comunica, mabe, o sea, todo eso ya te dice, y ya te da una conciencia de que, hey, o sea, una vez que esto pase, obviamente no puedo ser el mismo, no vamos a ser los mismos, porque nos vamos a enfrentar también a cosas que no conocíamos, cada día que pase ahora, más allá de que nadie conoce el futuro, pero por lo menos, o sea, tú puedes hacer un plan, cuando tú dices, ah, bueno, yo voy a hacer un plan, yo estoy trabajando acá, y estoy ganando tanto, hago un plan de ahorro de tanto, para comprarme una casa, a tantos años, y hay gente que lo logra, y que lo hace, y que, que bueno, que cool, y es lo, o sea, en cierto modo, uno se, uno creció un poco formado de esa manera, ¿no? De que, de que tú tienes que planificar tu futuro, ¿no? Hacia dónde caminas, ¿no? O sea, te puedes torcer quizá en el camino, pero luego tienes que volver a una vía, ahora tenemos que reinventar todo eso, incluso eso lo tenemos que reinventar, ¿no? O sea, la manera de cómo nosotros educamos a nuestros, a nuestros niños de ahora en adelante, o sea, porque esto, esta generación de niños que están viviendo esto, o sea, van a ser, siento yo, ¿no? O sea, es algo también personal, opinión personal, pero siento yo que va a ser una generación de niños resilientes impresionante, impresionante, van a ser niños que van a tener la capacidad de entender la magnitud de un problema, y saber que las reacciones emocionales que nos llevan a la histeria no va, no va a ser la solución a eso. O sea, yo he visto la reacción de niños a, a todo este, a todo este tema mucho más tranquilos y más centrados que muchísimos adultos, que incluso sus padres. Entonces, ahí es donde tú, donde tú empiezas a ver también que hay un cambio, no solo generacional, sino es un cambio de pensamiento, es un cambio de cómo yo percibo, cómo yo estoy abierto al mundo, cómo yo me borro los tabúes, ¿no? Y desde ahí es donde podemos empezar nosotros a construir historia. Hoy más que nunca, como les digo, siendo solidarios, o sea, aquí es donde cobra muchísima más importancia la responsabilidad social. De eso también queríamos. Exactamente. Y fíjate, al final todo nos lleva, ¿no? O sea, porque la responsabilidad social, este, hoy, o sea, todo el mundo tiene que ser responsable socialmente, ya, ya no hay escapatoria. Así como todo el mundo, también está comprobado, como todo el mundo tiene que pensar, de alguna manera, en digital, con, con las excepciones que esto, que esto sigue, que, que esto sigue generando a nivel de, de, digo yo, de, de estratos sociales y todo esto, por el acceso que tienen unos o no, u otros no, a las tecnologías. Pero esto incluso, obliga a los gobiernos, a que sean, a que sean más digitales también, pero que también asuman, que tienen que ser más resilientes, y tienen que ser más empáticos. Que ahora todos tenemos que, trabajar para el otro, y entender al otro. Y por eso las marcas, tienen que estar muy, muy atentas, a dónde están nuestros consumidores, y qué están haciendo. Por ejemplo, doy un ejemplo, de comunicación efectiva, y storytelling efectivo, en, en, en este momento, de una marca, de, de una compañía grande, como Bavaria. Y Bavaria dice, bueno, sí, como nosotros tenemos que, que, que parar nuestra producción, porque primero es la salud, este, pero como nuestra materia prima, es alcohol, al final, bueno, lo que no vamos a hacer en cerveza, lo vamos a hacer, en qué, qué producto podemos ofrecer nosotros, a ese público, que lo necesita, en este momento, porque es algo que necesita, y es algo que yo puedo hacer, a, hagamos los geles antibacteriales. Divino. Y distribuyamos geles antibacteriales, a personas donde no, es tan fácil, que llegue. Wow. Ahí yo digo, me quito el sombrero, y le doy toda, o sea, lo replico, lo, lo, se lo digo a todo el mundo, ¿por qué? Porque esto es una marca, que está demostrando, que lo que de verdad le importa, es su gente, es su público, sí, el público que después que pase esto, va a brindar, con una cerveza, de Bavaria, sea cual sea, ¿entiendes? Pero lo va a hacer también, ¿por qué? Y lo va a hacer por gusto, ¿por qué? Porque vio que fue una marca, y una empresa, que salió a defender, a los colombianos, a ayudar. Claro, y eso va a hacer marca. En un momento como este, más no salió solo a hacer marca, justamente a eso, a eso iba. O sea, sin querer, está haciendo marca, o sea, ellos lo hicieron, con todo su corazón, creo que no. Y es que no, no te creas, a lo mejor no, no lo hicieron sin querer, a lo mejor lo están haciendo queriendo, ¿me entiendes? Pero pues, lo están haciendo bien, que es lo importante. Lo importante aquí, es que es algo sesudo, no lo estás dejando a la casualidad, no. O sea, sino tú estás pensando, ¿por qué? Porque estás estudiando a tu audiencia, a tu gente, a tu consumidora, a esa persona que te compra todo el día. Y eso es entender la data. Por eso es que todos tenemos que ser digital ahora, porque hoy en día, nuestra moneda más valiosa, va a ser la data, o sea, lo que nosotros sepamos de la gente. Ese va a ser el verdadero dinero, ese va a ser el verdadero intercambio. ¿Por qué? Porque mientras yo pueda ofrecer un servicio que satisfaga cada vez más a ese cliente, que es mi cliente, todos vamos a estar mejor, porque él va a estar bien, y por ende yo voy a estar bien. ¿No? Y se trata de eso, de generar además, lo que muchos llaman la cadena de favores, o todo este tipo de cosas. O sea, de verdad, ese es ser bueno. Y ya, o sea, ser bueno en lo que haces, que eso es lo más importante. De verdad, o sea, ser apasionado, y quizás hasta, hasta un poco enfermo, con el tema, o sea, con lo que tú sabes hacer, y lo que sabes que del corazón es lo que te gusta, y empezar a ver cómo esa pieza del gran rompecabezas encaja, ¿por qué tiene que encajar? O sea. Pero mira el reto, yo quiero aportar algo allí, y mira el reto tan impresionante que tenemos, y menciono la palabra reto mucho, porque es un reto increíble. Y tampoco es para que entremos en pánico, pero mira el reto, o sea, somos ahora más que nunca digitales, lo tenemos que hacer. La data es lo más importante, y conocer como marca a esa audiencia, desde lo digital, la data, pero esa parte humana, o sea, ¿cómo podemos? en algún momento sí, el rompecabezas tiene que encajar. Sin embargo, me pregunto, y nos preguntamos muchos, ¿cómo vamos a conocer esa parte humana desde lo digital? O sea, es un trabajo impresionante. No, no, pero no te creas, no es tan difícil, Mabel, no es tan difícil, porque tú manejas, tú manejas lo digital, tú estás manejando, canales de comunicación hacia personas, todos los días, desde que te levantas, y cuando ves a tu pareja, o sea, ya ahí tú empiezas a comunicarte, desde lo gestual, desde, o sea, te estás comunicando, y ya lo digital es parte de nosotros, y lo difícil antes era pensar que hay que ver hacia adentro. Sí, claro, pero lo digo más como agencia, o sea, nosotros sí, pero más... A eso quiero ir, a eso quiero ir, vas hacia adentro, no estoy hablando solo de lo personal ni en lo holístico, sino, es más, voy hacia adentro es, las agencias están compuestas por seres humanos. Claro. Entonces voy hacia adentro es, me comporto yo, y veo yo, cómo soy usuario, porque yo soy usuario, yo soy el primer usuario. Entonces, si yo soy el primer usuario, yo tengo que empezar a generar eso, como les estaba diciendo ahora, empatía, y la empatía se logra es conociendo a mi audiencia, haciendo el estudio real, interesándome de verdad por lo que, por lo que necesita, por lo que quiere, o sea, por eso te decía lo del ejemplo de Bavaria, era lo que necesita mi audiencia en este momento, es esto, no es que yo, no es que yo le diga que le voy a hacer una oferta de cerveza, para que pase la cuarentena chévere en su casa encerrado. No, es que ya con ese empleo de Bavaria, o sea, ya. Y es, a eso me refiero, ¿qué están haciendo? Están pensando en la gente, y en lo que le está pasando en este momento, o sea, ¿qué es difícil de resolver para las personas? Ah, conseguir este tipo de cosas que son de primera necesidad, bueno, eso lo podemos fabricar, ayudemos nosotros, y lo hacemos, y lo distribuimos, y lo damos gratis, lo está haciendo incluso Shakira, hablando un poco del tema de los famosos, Shakira para mí es una de las que se salva, porque ella, que tiene su cosa de fábrica de perfumes y tal, hizo exactamente eso, dijo, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos que, ¿a quién le vamos a vender perfume? Agarremos todo eso, y vamos a hacer geles antibacteriales, y los voy donando también a cada gente en Colombia. O sea, ese tipo de cosas, son las que tienen que empezar a suceder, pero eso sí, hay que tener mucho cuidado, como les decía, sobre todo cuando somos marcas, o estamos manejando marcas, de no sonar oportunistas, y, ¿a qué me refiero con no sonar oportunistas? Bueno, Bavaria está haciendo eso, y ellos están haciendo marca, porque lo van a comunicar, y lo van a decir, ey, ya nosotros, fíjense que, o sea, un poco la comunicación es así, es como, ya no vamos a hacer cerveza, lo que vamos a hacer con este alcohol, es cosas que la gente necesita hoy, y, nada más con cambiar eso, ellos no están diciendo, que van a cambiar su ramo, ni que ahora vienen a, y van a, van a tener la rama farmacéutica, por más que ellos también la puedan tener, la hagan y no la hagan, si nos están diciendo, ey, señores, yo, yo a ti, te alegro la vida todos los viernes, porque, porque, ahora te voy a ayudar, ¿me entiendes? Porque, me importas, porque yo sin ti no puedo vivir, y es literal, o sea, si, si nos morimos, o sea, y es un poco las críticas que hay a los gobiernos, por ejemplo, todo lo que ha pasado con, con Trump, que, que eso es, es impresionante, este, y ha sido parte del análisis también de la comunicación, en cuanto al tema, de la pandemia mundial, es como él ha manejado la situación, no solamente hacia el exterior, sino como lo ha manejado internamente, ¿no? Este, donde ha cambiado el discurso, pero entonces cambia el discurso, pero tampoco se, se informa como es debido, y siendo el presidente de un país, por ejemplo, hoy lo estaba viendo, antes de empezar esta conexión, donde él dijo, que, que incluso no, o sea, el tema de usar las máscaras, las mascarillas, o sea, si las quieren usar, las pueden usar, si no las quieren usar, no las pueden usar, pero, mejor usen bufandas, o sea, es mejor, o sea, se protegen más, claro, termina esa rueda de prensa, y, ¿qué pasa con el noticiero? en vez de, bueno, decir, oye, sí, este tipo de verdad está loco, no puede decir eso, lo que tiene que decir es, que atiendan al, al llamado de la Organización Mundial de la Salud, y sepan cómo se tiene que combatir, cómo, la distancia, lo de lavarse las manos, lo del uso de los, de los, de los implementos médicos, que son para las personas que de verdad sospechan que lo tienen, y tratar de no contagiar a más, y no para el que no, o sea, ese tipo de cosas, lo dice el noticiero, pero se quedan encerrados en qué, en qué es que Donald Trump dijo que loco está, porque dijo que una bufanda, y le dan vuelta, y vuelta, y vuelta, a que Donald Trump dijo que era una bufanda, pero realmente, no es eso lo que nosotros necesitamos, no es el mensaje, que, que, que si el señor es un poco tonto o no, eso es otro tema, no hay que discutir eso en este momento, en este momento, lo que necesitan, por ejemplo, las personas en Nueva York, es que les resuelvan el tema médico, porque hay muchos casos, y hay mucha gente que está muriendo, o sea, a eso me refiero con el tema, de cómo manejamos nosotros, nuestro storytelling, el cómo contar, y cómo influimos también, en lo que nos está pasando alrededor, y, y donde no podemos ser ignorantes, y saber exactamente, que lo que necesitan las personas, en este momento, es estar, bien informadas, muy claras, en cómo pueden prevenir, en una primera instancia, el tema del virus, y luego, poco a poco, ir siguiendo las instrucciones, que tenga cada estado, porque además, cada estado, dependiendo de donde tú estés viviendo, este claustro, cada quien, está viviendo también, bajo unas leyes diferentes, o sea, hoy hablaba con, con uno de mis mejores amigos, que, que vive en Bruselas, y él me dice, oye Pedro, o sea, yo, yo sé que, que muchas, en muchas partes del mundo, inclusive, o sea, incluyendo, perdón, Europa, habían ciudades, que estaban cerradas, países, que están cerrados, que no, que la gente, no puede salir a la calle, y él me dice, bueno, yo acá, aún, en la zona, donde estoy, puedo salir, y él me decía, yo se lo atribuyo, a que vivo en una zona, donde hay mucho espacio abierto, o sea, él tiene mucha, mucho bosque, mucha vegetación cerca, y me decía, que a pesar de eso, veía que en esos parques, que son bosques grandes, lagos, no sé qué, había mucha gente, que la gente, estaba, estaba, aprovechando este momento, donde sí, o sea, sí mandaron a la gente, para sus casas, no están trabajando, o sea, los bares, igual que acá, o sea, es un poco igual, están trabajando los automercados, y, y las farmacias, y él me decía, bueno, pero la gente, está aprovechando un poco, como para pasar tiempo en familia, como para hacer actividad física, para hacer cosas totalmente diferentes, pero, acatando normas, ¿no? o sea, él sí me dice, hey, pero si hay, ya puesto en todos los parques, normas, donde dicen, que la gente tiene que estar a tanto de distancia, y él me dice, es impresionante, que de verdad la gente, por lo menos en el área donde él vive, que él me dice, que hay sitios donde sí están encerrados totalmente, pero que en el área donde él vive, la gente ha acatado como las cosas, y tú ves como a todo el mundo muy pendiente, y tratando de cumplir con eso, entonces, ahí es donde tú dices, bueno, es importante el distanciamiento social, no, ¿qué tanto? por eso es que es el tema de las leyendas urbanas, y el saber de dónde nosotros estamos recibiendo la información, porque en momentos como este, o sea, bueno, nosotros estamos haciendo este en vivo, junto a 18 personas más, que también están haciendo en vivo ahora en Instagram, eso no se veía antes de la pandemia, o sea, hoy en día todo, todo va a cambiar, o sea, el coronavirus es nuestro jefe, es nuestro captor, nos tiene secuestrado, nos está mandando, nuestro maestro, no sabemos qué es lo que quiere, y hacia dónde nos quiere llevar, y quizás eso, obviamente va a generar mucha ansiedad, pero yo creo que, al final, concentrándonos, o sea, y aprovechando, tratando de ser los más positivos, como les digo, resilientes, y empáticos en este momento, es la mejor fórmula, de manera para poder superar, yo creo que cualquier crisis, y ojo, estemos claros también en algo, Latinoamérica es una zona de crisis eterna, o sea, que no habíamos vivido una de este tamaño, sí, es cierto, pero en crisis hemos estado siempre, y sabemos nosotros, sobre todo, y acá en Colombia, o sea, sabemos lo que es salir, y buscar hacer lo positivo, y remar, y cambiar, y lavar la cara de las cosas, ¿no? Y eso, eso es parte de la historia, eso es parte de lo que, de lo que tenemos que contar, y, y eso lo hacemos, es haciendo que la gente nos importe, o sea, que realmente, nos importe, y, y seamos responsables, de lo que estamos diciendo. Así es, otro ejemplo de eso, también podría ser, una marca Postobón, que donó, en este caso, pues por lo que produce, no donó, un producto bruto como tal, pero sí donó dinero, una cantidad muy importante, para construir los respiradores artificiales. Exactamente, bueno, lo que están haciendo los chicos en Medellín, de la universidad, hay universidades en Medellín, que se han, han puesto su trabajo, a la orden de construir, este, respiradores, que puedan ser impresos, en impresoras 3D, o sea, ellos tienen, ellos tienen un plan, que me parece increíble, que es, poder hacer el diseño, para empezar a llevar, a las personas que tengan, impresoras 3D en Colombia, y que puedan imprimir las partes, para luego mandar eso, a un sitio de asambleado, y ellos poder hacer, las máquinas, eso me pareció, o sea, algo realmente innovador, o sea, porque es lo que tú dices, es, el como yo, y a eso me refiero, ellos se sentaron a ver, ok, estamos en esta situación, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Porque, o sea, gracias a Dios, aún no hemos llegado al punto, por lo menos en Colombia, donde, este, hay, o sea, es una sobresaturación, en los sistemas sanitarios, y, ¿a qué se adelantan ellos? es, ok, ¿qué es lo que se va a necesitar, y qué es lo que está pasando en el mundo, y qué es lo que más vamos a necesitar? Respiradores, busquemos una solución de cómo hacer, que esto sea fácil de construir, y rápido, y que no sea costoso, y ahí están, dándole, entonces, ese tipo de iniciativas, ese tipo de historias, son las que importan contar, y ahí, por ejemplo, cualquier marca que se sume, a la ayuda, de ese tipo de proyectos, evidentemente, que va a generar una confianza, muy diferente a cualquier otra, que se dedique solamente, a sacar, mensajes como, ah, qué cool, qué lindo, o sea, muy emocionales, emotivos, donde todos estamos juntos, todos somos más, en este momento, la gente no solamente necesita, el tranquilo, todos vamos a estar bien, que sí, vamos a estar bien, pero necesitamos ver, hoy más que nunca, necesitamos ver, hechos, necesitamos, este, que las personas, dejen de hablar por hablar, y de decir por decir, y que nos empecemos a involucrar, de verdad, de una manera, mucho más, por eso, por eso, hago tanto énfasis, en la empatía, y la resiliencia, el saber, que esto es una situación, muy difícil, pero que podemos juntos, salir de ella, y sí, vamos a salir de ella, pero también, a su vez, este, ser empático, o sea, saber que tú estás, conectando con gente, que tiene emociones, que tiene una vida, que lo más seguro, es que sea diferente, la tuya, pero que tú puedas entender, el, el, el cómo, puedes ayudar un poco, y cómo, desde lo que tú sabes, y puedes dar, vas a, vas a hacer que alguien crezca, también, contigo. Así es, Pedro, digamos que vamos a, a leer algunos comentarios, que aquí nos hacen, unas preguntitas, bueno, dice, nuestro empleo es eso, en Venezuela, Ron Santa Teresa, también está haciendo lo mismo, y fíjate, fíjate que aquí hacen una pregunta, o sea, que está bien chévere, ¿no? Dice que, que una organización que trabaja con productos educativos, maestrías, y, y demás, puede entregar webinars, y cosas así, para construir marca, o crees que la educación pueda comportarse, comportarse de una, manera distinta, de una manera distinta, claro, que lo estamos haciendo, de hecho, ya está pasando, o sea, la respuesta a esa pregunta, es eso, ya está pasando, y ya está pasando, es porque, esto, esto sencillamente está obligando, a que esas, a que esas metodologías, cambien, y eso está muy bien, porque no solamente está pasando, a nivel de educación, veámoslo también, a nivel de adiestramiento, en, en lugares de trabajo, ¿no? este, que antes, también se le tenía como mucho, o sea, mucho cuidado al tema, de bueno, si voy a hacer un curso digital, no es lo mismo, y la presencial, y tal, pero es por eso, es porque, son los paradigmas, son las paradigmas, que ya tenemos construidos, nosotros construimos una sociedad, en base a esas reglas, donde teníamos que ir a un salón, al colegio, y la maestra, y, y sabes, había como todo un, todo un sistema, horarios, y todo esto, dentro de un espacio, y después ibas a tu casa, hacías tareas, en una dinámica, y la dinámica, sí o sí, tuvo que cambiar, o sea, y, y en, y en ese sentido, o sea, todos nos tenemos que adaptar, y por eso, es tan importante, a, o sea, traer a ese público, a nuestro público, a esa audiencia, a la que le llegamos, a los que queremos enseñar, a ese tipo, a ese tipo de personas, que le queremos hacer llegar, este, los webinars, o le queremos hacer llegar, este tipo de cosas, los tenemos que acercar, y saber exactamente, qué necesitan, y cómo dárselo, cuál es la mejor manera, de dárselo, y ellos son los que te van a decir, cuál es la mejor manera, y por, y por qué, porque al final, la educación, es una de las cosas, que más se va a ver afectada, ahora, porque ya se venía afectando, con, con el tema digital, con los cambios digitales, ya la gente, o sea, y, y, y las generaciones, que vienen, ya no están tan convencidas, que hacer una carrera, de cinco o seis años, sea de verdad, la vía, para incorporarse, a un mundo productivo, y más allá de productivo, para realmente, aprender las cosas, ¿no? Porque ya estamos, ya estábamos, un poco como, como, no tan convencidos, de que estos sistemas educativos, sean lo que de verdad queremos, y, por eso, nace una educación, como la Montessori, hay, hay como diferentes vertientes, ahora, que han, que han tomado con mucho más auge, con este parón, créeme que, hasta eso, también va a cambiar, también, educación para el trabajo, absolutamente, el trabajo, o sea, había personas, que no se imaginaban, hacer el trabajo de sus casas, y hoy en día, más bien, todas las empresas, van a empezar a, hey, esto hay que, repensar, exactamente, porque ya la transformación digital, no es solamente, que yo esté en una, en una red social, o que tenga una página web, y que tenga, este, la mejor agencia, inbound marketing, y, y tenga adiestrado a toda mi gente, sino, también está, el tema de, o sea, de espacios, ¿no? De, de cómo yo hago, que esas personas, que están trabajando conmigo, sean más efectivas, quizás, de verdad, en su casa, y te aseguro, que hay compañías, en este momento, que están, que están rindiendo más, que antes, sí, que tienen mucho más trabajo, y, y no digo, no digo más trabajo, en términos de cantidades, sino trabajo, de que han, han tenido que aplicar, más pensamiento, en cómo, siguen moviendo la rueda, y eso, les ha, o sea, los ha obligado, a adquirir nuevas, eh, habilidades, eh, nuevas conexiones, que antes no habían, y que, y que, de seguro, van a ser mucho más rentables, también a futuro, eso también hay que pensarlo, entonces, por eso, estamos viviendo una etapa, que más que, darnos miedo, que insisto, está bien tener miedo, porque obviamente, todos lo tenemos, yo, yo, o sea, hay cosas que a mí me, me dan pánico, pero, pero sí siento, y, y, y creo que, que, ya, debemos empezar a entrar todos, en esta, en esta etapa, donde, bueno, tenemos que ver, ok, sí, está mal, pero, la única cosa que podemos tener todos a favor, es que, todos estamos igual, todos estamos, en este momento, todos estamos, en ese mismo barco, ahora sí, ahora sí, cuando nos dicen, no, es que todos somos habitantes, de la misma nave espacial, aquí está, sí, ahora sí, literalmente, porque esta es la primera vez, por lo menos la historia, viva, de nuestras generaciones, en la que, un evento, realmente afecta, al planeta entero, y, es la primera vez que, y lo paraliza, por completo, hay cosas que aún ruedan, pero todo está, a un 10%, cuando mucho, paralizamos el planeta, y cuando vemos esas fotos, de, de bahías, por ejemplo, lo que pasa, lo que pasa en Cartagena, o sea, a mí, a mí eso sí me parece una locura, que en menos, en menos de dos semanas, ya, lo que, lo que era gris, o sea, se cristalizó, o sea, es un mensaje claro, es un mensaje claro, ahí hay un storytelling, la tierra nos está diciendo algo, o a lo mejor no la tierra, el coronavirus nos está diciendo algo, esto es un mensaje muy claro, el tema de, de cómo animales están, recuperando espacios, o volviendo ciudades, animales que, no se veían, hace 50 años, o sea, cosas así, este, pero es por eso, yo, yo siento que hay que, ahora más que nunca, tenemos que estar atentos, a todo lo que está sucediendo, de una buena manera, no caer en estrés, este, no, no actuar, desde, desde lo visceral, y desde el miedo, sino, sino tratar de ser, como les digo, o sea, mirar, mirar a futuro, y saber cómo, cómo podemos entre todos, más bien aportar, y hacer crecer, ¿no? Así es, Pedro, muy bonito, mira, para acá nos comentan, es momento de reconstruir nuestra forma de ver, y de ser en la vida, y entender, que si es posible ser más humanos, un gran aprendizaje, todo esto es sensibilización de las personas, totalmente de acuerdo, reinventarse, sensibilización de las personas, está absolutamente de acuerdo, pero también de, de, de las marcas, ¿no? O sea, de las marcas, de las marcas, e incluso las marcas, y, y las marcas no solamente llevado a cómo se comunican hacia afuera, y hacia su consumidor, sino también, y de las marcas hacia adentro, o sea, como si, o sea, todo esto que estamos hablando, si, si lo queremos llevar a, en términos personales, lo puedes adaptar a un término personal, personal, pero si lo quieres llevar a una marca, también lo puedes adaptar a una marca, evidentemente le haces ajustes, porque hay cosas que tienes que cambiar en, en temas de lenguaje, pero, lo puedes llevar muy bien a marcas, y desde la marca, ser eso, ser una marca resiliente, y una marca empática, que te importe, tu gente, que te importe tu audiencia, eso es muy importante. Uy, eso de la marca resiliente, empática, está brutal, nos dice Santiago, y los estudiantes están haciendo más tareas también. Y, y ojo, y por eso les digo, o sea, no, están haciendo más tareas, y qué es eso, eso para mí, es una gran oportunidad, porque es saber que podemos aprovechar el tiempo de una manera diferente, como lo veníamos haciendo, o sea, casi, casi que nos están diciendo, es como, wey, hoy hablaba con, con Angélica, o sea, con mi novia, que justamente eso, es como que el mundo está, este, este parón nos está diciendo, como que, hey, ustedes vivían de verdad en una burbuja, que, que no, no era así, y que hay que cambiar muchas cosas, y, y, y empezamos hablando, justamente de este tema, de cómo los famosos se han ido, se han ido comportando, en base al coronavirus, y cómo la gente ha estado reaccionando ante eso, es como, hola, se nos cayó, un segundo por favor, wow, ya te, ay, se nos cayó, se nos había caído, ya tenemos, ya tenemos una hora, Mabel, seguro, sí, ya, nos pasamos, se puso emocionante el asunto, se puso, sí, hablando un montón, nos emocionamos, sí, sí, este, pero bueno, nada, o sea, un poco, yo, yo, yo creo que acá, y todas las personas, que además agradezco muchísimo, este, que nos, que nos estén dedicando este tiempo, y espero que de verdad, este, con, con, con esta conversación, y, más que una masterclass, o sea, y, y yo lo, lo venía conversando con los amigos de Brother, o sea, lo que quería era como traer un poco eso, eh, a la mesa, y saber que, que, o sea, todos juntos, y, y un poco llevar eso, ¿no? O sea, ese mensaje, como que todos juntos podemos salir de esto, a la distancia, evidentemente, pero que sí vamos a poder hacerlo, y, 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 y lo importante es ser positivo, y saber que el mundo cambia, y que tenemos la gran suerte, y la gran responsabilidad, de ser la generación que, que, responsable de reconstruir el mundo, de alguna forma, ¿no? entonces, aprovechemos esa oportunidad, que, yo creo que esto, 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 por ejemplo, a mis padres, no se les dio, a mis abuelos tampoco, más allá de, de, de los momentos difíciles que se hayan vivido en la historia, como guerras mundiales, y todo esto, y grandes migraciones, por ejemplo, europeas, a, 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 que va más allá de lo que podamos entender cualquiera de nosotros, y por eso yo creo que, no hay que preocuparse más allá de, del, del futuro que es feo, si, si, si nos queremos en, concentrar en que es negro, va a ser negro, pero, la verdad, verdad, es que nadie sabe, no sabemos, no sabemos qué va a pasar, ni siquiera mañana, no sabemos qué va a pasar de aquí a media hora, o sea, no tenemos idea, y, este virus, no lo, o sea, vino a, a, a cachetearnos a todos y a decirnos, no saben nada, o sea, como Jon Snow, no sabemos nada, este, hay que aprender, hay que aprender, y la única manera de aprender es, hacer, haciéndolo juntos, ojo, si sabemos cosas, si sabemos cosas, porque, tuvimos una educación, tuvimos familia que nos, que nos ayudaron a crecer, tenemos gente, alrededor, amigos, mucha gente influyente, seguimos artistas, nos gusta cierto tipo de música, o sea, tenemos, un bagaje, que, no es que, eso va a tener un borrón y cuenta nueva, para nada, es un bagaje que, hoy más que nunca, va a ser muy importante, para esa reconstrucción, o sea, solo vamos a poder reconstruir, desde lo que sabemos, desde lo que, conocemos, y desde lo que nos gusta, desde lo que nos gusta acá, ¿no? para poder aplicarlo, con esto, ¿no? con, con inteligencia también. Así es, tenemos los recursos, hay que aplicarle. Bueno, Pedro, entonces, ojalá, estamos aquí, esperando un momentico, recuperar, que teníamos sorpresas, al final, y, nos pasamos un poquito. Sí, sí, bueno, y si, si quieres, comentas tú, o comento yo, como, como. Una iniciativa, sí, tenemos con Brother y Pedro, una iniciativa, lo venimos haciendo, pues la, en el live pasado, también se dio, ya de otro tema, pero aquí puntualmente, queremos ofrecer, unas asesorías, totalmente gratis, para este momento, pero si quieres, explica un poquito más, porque las habíamos dividido, ¿no? Y bueno, este, ahí, antes de hablar de la sorpresa, por ahí, mando un mensaje, que me gustó mucho, este, que hablan de, bueno, los humanos sabemos tanto, que de repente, nos sentimos invencibles, ¿no? Y es eso, y fíjate que, que es muy, es muy cool, porque es cerrar con, debemos abandonar la soberbia, debemos dejar de ser soberbios, yo por eso, y, y, y les, les digo, que, que creo que, una de las cosas que más, nos puede hacer conectar, es abandonar esa posición, soberbia de, yo lo sé todo, de, de yo sé, sobre lo que sé, soy el que más sé, o, o los demás no saben, porque, ellos no estudiaron lo que yo estudié, ellos no, trabajan en lo que yo trabajo, ellos no hacen lo que yo hago, tenemos que abandonar ese pensamiento, o sea, y tenemos que, como te digo, decir, más bien, eso que yo hago, mi ego, ponerlo al servicio, de los demás, y no al revés, no, no, no seguir desde la plataforma del ego, esperando, a que venga alguien más, vas a inflar, y a inflar más, porque yo quiero ir más alto, y más alto, no, ya es hora de, ver, hacia el resto, hacia la gente que te rodea, caminar juntos, de alguna manera, y me gustó mucho ese comentario, por eso, es un momento de cambiar, y bueno, como sorpresa, y bueno, más que sorpresa, veníamos hablando de este tema, queremos hacer, o sea, regalar unas asesorías, vamos a hacer cinco asesorías, la idea es que, a quien necesite, tenga marca personal, agencia, o marca, hacer unas pequeñas asesorías, de 30 minutos, donde vamos a analizar un poco, en qué momento están de la comunicación, qué es lo que puede estar pasando hoy, hacia dónde más o menos, nos podríamos mover a futuro, o sea, la idea es que sea una conversación de media hora, donde, este, podamos compartir algunas preguntas, que, que una vez que se comuniquen con Brother, a través de Brother, este, dejen su información, y los estaremos contactando, la idea es enviar un, un pequeño cuestionario, para que respondan unas preguntas, y, y tener un contexto, para que, evidentemente, se gale el mejor provecho, a esa media hora de, de, de asesoría, y bueno, que sea una, una conversación, y ojalá nos podamos ayudar, entre todos, y, y poniendo al servicio, evidentemente, lo, lo, lo que, lo que sé, y en lo que se puede ayudar, para, hacer crecer también, y, y poder ayudar también a la gente, a pasar y a sobrellevar este momento, ¿no? Que, que es tan duro, desde su marca, este, podría ser marca personal, o una agencia, o un pequeño negocio, o emprendimiento que estén llevando. Bueno, Pedro, muchísimas gracias, pueden escribir, como les contamos a, info, arroba, brother, brother.edu.co, ahorita se los voy a poner acá, y en nuestra historia, también ahorita vamos a hacer, como un recuento, debido a que se cayó la llamada, para que los que estaban, desde el inicio, logren también, enterarse de estas historias, y ahora de momento. eso, y bueno, y que sepan, que, que también tenemos estructurado, junto con, con brother, un, un workshop, justamente, de storytelling, donde podemos ver esto, y, y mucho más, o sea, ya así, puntualizar, sobre técnicas, y, y, y datos que nos ayudan, a construir el storytelling, tanto personal, como de marca, ¿no? Sí, así es, entonces, les estaremos informando, también esto, y muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias, a los que se conectaron, y pues bueno. Sí, gracias y saludos, sí, gracias y saludos a todos, este, de verdad, gracias miles, por conectarse, y escuchar, a este loco, hablar un, un rato, sobre storytelling, y cómo echamos cuentos, este, y, y bueno, espero, que esto lo, les sirva, les, les, los ayude, en el momento en el que estén, y por favor, estén a salvo, cuídense mucho, lo importante es que pasemos todos estos juntos, para poder reconstruir juntos, y todos somos importantes, todos, todos, cuídense mucho, de verdad. Un abrazo enorme. Vale, gracias, Abel, gracias, brother. Chao, Pau, chao, chau. Bye, saludos. Saluditos.